El peor vendedor de precios ahí en Nueva York, voy a agarrar la cosa con la mano, lo voy a poner así Así que lo vea la gente como está ahí en la mano Sin guantes, mira Ahí está Me voy a hacer un esto porque lo van a ver todo el mundo Los cochinos, no le compren a esos cochinos Sí 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 Sí